pero que mi gente tomó que un nuevo vídeo aquí en la plantilla que la monta para ahora que la cuanta la moda con hilo blanco ustedes saben con campana se plantica a ver que lo que es gordo en campana plantica de una buena gente se va de una por lo que ve como de la otra loca no se encampanó uno ver que lo que es gordo que ya la planta de en campana hay una cuanta hoy en verdad como como lo hacemos por eso le están echando no me parece como la de nosotros eso tiene unos colores bonitos que está lajeando con la demás para arriba es gordo vamos a ver que lo que es y la podemos pescar están lajeando eh ya tú sabes están lajeando un top a todo eh ahí ay vamos a ver si pescamos una de esas en verdad ve que lo que es y podemos darle ve que se están lajeando hoy ahora lo encontramos en el aire lajeando ahí hay gol se soltó esa ahora si gente empaquetamos una gente dale pa' todos los lados jala pa' todos los lados ahí traemos una gente ah pero que están agarrados todos ahí del mismo hilo agárrala ahí ahí agárrala agárrala buena vamos a ver que fue lo que bajamos vamos a ver que fue lo que bajamos gente que fue lo que bajamos que diseño es ese como rara esa y la otra que lo que era yo la vi conmigo la de nosotros si ni enreda esta gente la otra está en el aire los muchachos le cortaron el hilo los muchachos le cortaron el hilo tú sabes miren esta gente esa es la planta de nosotros gente ahí está viviendo cuando estamos en campana de nosotros baja la otra vamos en campana de la plantica gente de nosotros ustedes saben vamos a dar para arriba con la H se va de una esa plantica eso huele sin tener que haber brisa ni nada se va de una la plantica gente ay que le pasó se enredan los frenillos se enredan los frenillos se soltaron ya se arreglaron se arreglaron ya gente y la otra que lo que es donde está ah pero que estaba alta gente si la están bajando vamos a ver que yo lo estoy viendo como lo colore igual que la de nosotros vamos a verla mirenla ahí gente mirenla ahí vamos a ver que es lo que es esto mirenla me gusta no lo olviden como bulto la plantica gente mirenla ahí esa fue una de las que bajamos gente bajamos de una vez mirenla ahí tenemos los ocho ponla en el clavo ponla en el clavo es un diseño como de abanico ahí miren o por eso me ve la verdad me ve ese diseño gente si ustedes saben que diseño es déjenme saber en los comentarios porque yo mismo no sé un diseño raro ese el aire se parecía que era igual como la de nosotros pero hasta tiene amarilla con rojo vamos a tomar eso una vez que es una tela araña gente que arriba de nosotros hay una cuanta gente la ven hay mucha hay mucha chichis guavi es que ellos saben que estamos viniendo para acá hay mucha gente hay mucha gente hay muchísimas hoy esto es como una tela de araña esa que no se ve bien es que tiene como mucho capila de filo esa tela de araña como una tela de araña verdad vamos a tomar esa planta bueno gente con la cule la traemos gente con la cule le dio la cule miren la ya donde viene con la cule vamos a ver una tela de araña gente fue lo que yo vi una tela de araña zombie no pise así no pise así vamos a ver que fue lo que pecamos que fue lo que pecamos gente una tela de araña gente eso lo dije vírala una tela de araña ya van tres que bajamos el día de hoy suscríbanse no lo olviden comenten los videos compártanlo con sus amigos gente vamos a encampanar la planta ustedes saben la estamos hecha enredando para encampanarla de una vez para darle heavy para arriba denle a me gusta no lo olviden vamos a darle para adelante de una vez a la planta vamos a ver esa en el clavo de una vez eso va a bregarla de una vez claro las otras para arriba entonces se ve encampanar de una vez gober denle encampanar de una vez así vamos a ver gente que lo que denle a me gusta no lo olviden comenten los videos suscríbanse vamos a ver que es lo que vamos a hacer de la plantica encampanarla de una vez tan heavy ahí tan heavy tan heavy la planta gente como ve tan heavy heavy hay enlaceo gente arriba hay mucha para acá gente de una vez de una vez están enlaceo allá la chica la piñera es cunyos le pasa a la piñera dale guatules mamá dale piña dale lechosa dale lechosa mamá dale lechosa vamos a ver lo que es gordo esa es media luna hay cayó la de nosotros y 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 Bueno Me entradan la planta Vamos a desenredar Encampanamos la planta Ya vamos a ver que es lo que es con esta Vamos a ver si es verdad que no la vamos a tumbar Nos la enredó Bueno gente ya la traemos Traemos una media luna y la bajamos Que es lo que bajamos Que beliquito es Una media luna El de limón Se cerró Clávala la desenreda y clávala Llevan cuatro gente que bajamos Cuánto? Cuatro? Si llevan cuatro Que nos llevamos gente Está rota Se cerró Con una de valor Pero ya van cuatro Otra cebola hay que buscar Una que cayó para abajo Campanada gorda y una de las plantitas Esta gorda vamos a ver que es lo que es gente Que ya la planta está en campana Oh pero mira aquella Cuando esta gente Hay dos ahí Vamos a ver que hacemos Vamos a ver como la hacemos gente Ahí viene Oh Es que se va de lado esa parece gente Oh que es lo que tiene Quiere la guía para aquel lado Se enredó la de nosotros Se enredó la de nosotros Fuego La yola de nosotros gente Ah pero miren aquella donde cayó gente Por lo menos se la pueden coger esa Ahí Bueno Yo creo que ya se no sale de ahí gente Ya se quedó allá gente Tienen la llanda se quedó Es difícil que salga de ahí Si Ah pero el morocho es un sacador Oh Morocho es un sacador Oh El morocho como la trae Un saludito a Juan y Noriega Hay un saludativo con nosotros Juan y Noriega Saluda Saluda a la en que hay Eh también SebasX26 Un saludito por ahí a SebasX26 Que anda con nosotros Bájala para ver que fue lo que mangamos Mira a ver El bellaco 182 también Que siempre está activo ahí Un saludo para esa gente Esa gente son de nosotros Ah pues está nítida esa plantita Tiene un color bacano Tiene un color exótico gente Mira tiene como los frenillos de helado Por eso que no se ve Ah miren gente La que se tiene los frenillos de helado Por eso la que está viendo de helado Lo metí en para acá Era que quieren las ya La más caro O bulto Gente Vamos a acabar a otra Ustedes saben Quieren a me gusta No me olviden Comenten los videos ¿Cuándo nos hemos llevado ya? 1, 2, 3, 4, 3, 4 Y la que es gallo 5 5 Con la que es el saldo 5 No hemos llevado No más gente La donna de valor Y esa que yo vi La planta está en campanada todavía Está en campanada la planta gente Que está como nublado hoy también Hoy no hay sol Vamos a ver Vamos a ver que es lo que es Ustedes saben que la planta está en campanada gente Ahí hay una Es transparente O sea no se ve mucho gente No se ve mucho Sigan suscribiéndose Sigan el Instagram Que vamos a hacer la rifa Por el Instagram Bueno la empaquetamos gente Empaquetamos gente Ahí sí Eso está bien ahí gordo Bien Ah porque tiene un lao prisionero esa Sí Tiene un lao prisionero gente esa Vamos a darle tijera de una vez Para campanar la planta de nosotros De una vez gente Ustedes saben como es Ya avanza ahí Que bajamos el día de hoy Que ibanse no lo olviden Comentan los videos Esa es lo que hay que hacer Enredada Aquí está la calcola Esa es la calcola muy dura La azul no La azul no La azul no Vanse hay plantica Que bajamos gente O uno Y el de hilo Este lo van a ver No Pero vamos aquí Paso eso Y alante Se va A ver También enredada Hay gente Por eso que tenemos la tijera Para de una vez Enredar y encampar la planta De una vez Ustedes saben Sin roncar mucho Y que darle de una vez Denle a me gusta No lo olviden Suscríbanse Comenten los videos Compártanlo con tus amigos Estamos armando gente Ustedes saben Pararle para arriba De una vez a la planta Está como saliendo el sol No es verdad Está como saliendo el sol Se está viendo Campana la plantica Gente De una vez Salían el sol No había sol Ni un ching Por el nombre Y por el Para el último Marre de la suerte Ahora vamos a encampar la plantica La planta está en campana Gente Vamos a ver Que es lo que es Gente Cuáles son que están ahí Hay dos plantas Hay tres Cuatro planticas Ahí volando Vamos a ver Cuál le podemos dar Esa media luna Está alta Bueno mangamos la media luna Gente Se puede una Oh gordo La va a romper mi madre Gordo Está bien ahí Gordo Está bien ahí Dale suave Para que no se queden Ahí gordo Dale gordo Una media luna Gente Dale una vestigera Para tumbar Esa que está Ahí hay una negrecita Ahí Oro duro Que le diste Oh Me gusta gente No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Salió el sol Gente Estaba nublado Ahora salió el sol Estamos en el lajeo Gente Estamos en el lajeo Clávala de una vez En que hay esa planta Agarren esa media luna Wey clava esa ahí Para que no se vuele Clávala Onde están las otras Desenredando la gente Para encampar En la planta De una vez Ustedes saben Para tumbar La que vimos Ahora mismo Ahí Hay bares hoy Venga me gusta No lo olviden Hay alguien que Ya la desenredó La cola Por lo que veo La puso nítida Por el campanero De nosotros De una vez Vamos a ver Que es lo que es Comenten los videos Suscríbanse No lo olviden Vamos a encampar De la plantica Ahora Que tiene un enrede Feo En que Ese hilo Que le tiene La cola amarrada Mira Ese hilo Que tú tienes Que darle Tijeras Ese hilo Que tiene La cola agarrada Claro Ese hilo Estaba haciendo Un lío Que el gordo De un enrede A eso Un baile El gordo Quería romper La otra Bien Oh ¿Tú viste? ¿Dónde en eso El gordo? La quería romper Lo que pasa Es que él se llenó De odio Porque uno le dijo Que él no jalaba Hubo uno Que le dijo Que no jalaba Y él Tú sabes Ahora la damos En campanada Ahora la planta De nosotros Ustedes saben Vamos a ver Que lo que es Vamos a darle Para arriba La plantica Ahora Ustedes saben Bueno gente Estamos en el lado Gente Vamos a ver Que es lo que es Con él Una negra Gente Que estamos En el mismo lugar De para allá Atrás Si quieren La ría Entonces Vamos a la ría Vamos a ver Que es lo que dicen Ahí Cuidado Vamos a ver Que es lo que es Gente Se vienen De para allá Atrás Así que dale De una vez Gordo Vamos a ver Que Hay Vamos a ver La geo Pero que No se quieren Deja agarrar No Ya que ellos Saben que Estamos adelante Ya la dejan agarrar Que a veces La van a perder Deja agarrar Deja agarrar La gente No lo olviden Vamos a ver Si podemos Bajar Esa Que está Es una negra Que nos está Dando pila De bobo Ahora sí Gente Se van a soltar Ahí Yo no creo Que se suelten No Yo no creo Que se suelten No Gente Pero miren Pero miren Los taser Que nosotros ¿Por qué no La agarran Por ahí? No Yo creo Que no Está difícil Está difícil Gente En verdad Me hubiesen A rabullar De una vez No la quemó Gente La quemaron Bueno gente Aquí están La planta Que hemos bajado En el día de hoy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Con la que cayó Abajo Mira Tiene una carita Esa Tiene una carita Felina Miren gente Tiene una carita Que tiene Esa Está feliz Esa Por el dueño No puede estar Felino Porque bajó Muy feliz Ella Si La traímos Bien feliz Miren La higiene Un diseño Cabrón Que tiene Está raro Ese La carita Gente Vamos a ver Que hay dos Que te quieren caer Hay Para que estamos Una gente Para que estamos Una Mira si tú Puedes Tiene un par de colores Bacanos Vamos a ver Que fue lo que mangamos Tranquilo Tranquilo Al pasito Al pasito Al pasito Sin bulla Vamos a ver Gente Que fue lo que pecamos Gente Tiene miles de colores Tiene esa Loco Tiene esa Tiene esa Gente Pero la bajamos Vamos Ven ahí Vamos a desenredar Esa planta En Campanala de una vez La de nosotros Gordo En Campanala de una vez Gente Ustedes saben Cómo es Campanala plantica Ahí están La que nos hemos llevado Gente Otra más Que bajamos Comenten los videos Suscríbanse Compártanlo Con sus amigos Estamos en la G Gente Aquí El Gordo Desenredando la planta Con Ángel Que nos está ayudando Miren una estrella Que da allá Gente La ven Vamos a decir A ver Mirenla 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 Ya está Que da allá Gente Esa estrella Ya Eso es La desenredarte Ángel Vamos a volar Campanala de nosotros Clava eso De una vez Otra más gente Que bajamos Para el clavo De una vez Me gusta Gente No lo olviden Comenten los videos Compártanlo Con sus amigos Vamos a en Campanala Planta gente Ahora Que son las 6 Gente Ya de la tarde Las 6 pico Ya no hay sol No hay nada Pasó el dientero nublado Salió a lo último Campano el gordo La plantica Gente Ya ustedes pueden ver La plantica En Campanala Ya de una Vamos al lajeo De una vez Con esa que está ahí Gente Vamos a ver Que le hacemos Vamos a ver Si le damos Gordo De una vez A esa que está ahí Esa viene De pella atrás Esa está pasando Un lío Esa gente De país Están locos Pero llevan Una chichigua Pero no han podido Hay que sigan echándole Que sigan echándole Gordo Eso es gordo Ese hilo Tiene que caer aquí Ahí buena Ya la empaquetate Que lo partan De una vez Traerla para acá Que no se queden Gordo Vamos a ver Que fue lo que bajamos Gente Una negrecita Gente Hace rato Que estaba volando Esa negra Ahí Ay ayúden A esa de una vez Para encampanar La planta Nosotros de una vez Una negrecita Gente Bajamos No burto Bueno gente Estamos desenredando Esa planta Ustedes saben Para encampanarla De una vez En la ahí Donde está Una negrecita Que bajamos Es chiquita Pero está heavy Está heavy Ah pues tiene Cinco aletas Está heavy Esa Vamos a ver Que es lo que Con la de nosotros Gente Si la podemos encampanar Dale para arriba De una vez A esa planta Ah pues Se va de una Gordo Ah pues Se fue esa planta Gente Ya Se va de una Gente En la ahí Campanada De una Gente Venga me gusta No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Vamos a relajeo De una vez Con cualquiera Que veamos Gente Vengan Van allá La planta Está heavy Gente Mirenla ahí Se ve heavy Gente Se ve heavy La plantica De hoy Por eso Que la quieren tumbar Gente Están locos Por el tumbando La de ahí Atrás De nosotros Pero no hay valor Le vamos a dar Todas las que vengan Vengan me gusta No lo olviden Suscríbanse Gente Estamos mandando Como otra Gente amarilla Por esa cita Alta Miren ustedes El mismo Gente Se parece Que no viene El mismo Está muy alta Amarilla Está alta Gordo Chacho Miren donde Que está Gente Yo ni la veo Mirenla Allá arribota Vamos a ver Si la podemos Pecar Ah Porque no es La guía Tampo esto Porque estaba Altísima Gente Ustedes Vieron Ahí Gordo Y eso Que tú hiciste Ahí Te la tiraste Arriba Gordo Vamos a ver Gente Que fue lo que Pecamos Vamos a ver Una amarillita Gente Una amarillita Porque yo vi Una amarillita Gente Vamos a ver 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 Esa plantica La plantica La plantica Está heavy Está heavy Vamos a ver Lo que es Gente Suscribanse No lo olviden Vamos a ver Muchísimas Ya gente Ya ustedes saben Gente Suscribanse No lo olviden Comenten los videos Compártanlo Con sus amigos Vamos a encampar A la planta Ahora La punta Tiene que buscar La punta Tiene que buscar La punta Para poder Ahora Pero tiene que estar Por ahí Cerca Tiene que estar Por ahí Cerca Tiene que estar Por ahí Una beso Hoy lo están usando Gente El libro Número 3 Gente Que están usando Hoy Número 3 Gente Miren No están gordos Número 3 Gente Mirenlo Hoy Hoy lo usamos Número 3 Ahora vamos a encampar A la planta El gordo La está arreglando Dile gordo Que lo que con la planta Que tú la vas a encampar Ahora No hay gente Que estamos encampando A la planta Que lo que de una vez Vamos a saber De una vez Una verde gente Ay La pecamos Gente De una vez Sobe gordo Involucrado De una vez Uff Involucrado gente Cayó aquí Ya no hay forma Ya Eso no la recupera Nadie Esa es de nosotros Gente Ya Ya se plantique De nosotros Otra verdecita Pero es chiquita Gente Es chiquitita Esa Muy tan grande No es tan grande No es tan grande Ay mi madre Loco Miren gente Miren gente Miren gente Eso no 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 cabe una Loco En el clavo El clavo está lleno Gente Miren a me gusta No lo olviden Comenten los videos Suscríbanse Que nos hemos llevado Como catorce chichigua Gente En el día de hoy Ya nos hemos llevado Como catorce gente Ah pues van campanando De una vez la planta Gordo Menden eso Gordo De una vez para arriba Campanando la plantica A ver que es lo que es con ella Gente La que quieren tumbar Hace rato Campanate Gordo Ahí se enredó Por todo ya Gordo El gordo De una vez la desenreda Gordo No anden eso Gente Encampanando la planta Ya Ya está encampanada Ya Miren a me gusta gente No lo olviden Ya la plantica Está encampanada Aquí están todas las otras Están hasta arriba Una de otra gente Hoy fue una buena cacería Si muchachos Lo vamos con todos Delen para el Instagram Delen duro Para el Instagram Hemos bajado como catorce Hoy ya Un gordo Plántate encampanada Ya Encampanaje Está lejos Ustedes saben gente Denle a me gusta Comenten los videos Compártanlo con sus amigos Como catorce plantí Que hemos bajado En el día de hoy Gente Antes de que caiga el sol Voy a tratar Y aquí están todas las plantitas Y aquí están todas las plantitas Así está Gracias.